Hola amigos, soy Carmen y les doy la bienvenida a otro video de mi canal, Scrapbook y Fiestas. Hoy les comparto esta decoración con vinil que hice para mi iPad. Utilicé el programa Silhouette Studio, pero en la versión de diseñador. Espero el proyecto te sirva de inspiración y cualquier duda déjala en los comentarios. Ahora los voy a dejar con el proceso que hice en Silhouette Studio. Para hacer este proyecto lo primero que hice en Silhouette Studio fue crear un rectángulo del tamaño del iPad para que me sirviera de guía para ubicar la figura. El rectángulo lo hice de 17 x 24 cm. Ahora voy a colocar la imagen de la manzana. Y esta la voy a centrar en la imagen. Y estas dos capas las voy a bloquear para que no se vayan a mover. Voy a trabajar con una nueva capa que es donde voy a incluir el diseño del Mickey Mouse. Y la voy a colocar donde quiero que aparezca. Aquí le voy a quitar esta colita que ya no la voy a usar. Con la herramienta goma de borrar. Antes de empezar a trazar la imagen la voy a duplicar. Por si comenta algún error, poder volver a la imagen original. Una vez duplicada la imagen, tracé el contorno externo con la herramienta de trazado. Yo estoy utilizando la versión de diseñador o Design Edition. Y voy a utilizar la herramienta de trazar por colores que es la segunda que aparece con el gotero. Voy a seleccionar la manzana porque la quiero eliminar de la imagen. Y al seleccionar la manzana con el gotero, aumento la tolerancia para que todos los tonos del color rojo de esta zona se puedan seleccionar. Una vez que tengo trazada toda la manzana, junto con la imagen de Mickey la selecciono y voy a la opción Objetos, Modificar, Dividir y elimino ese trazo. Y así quedaría la mano sosteniendo la manzana de Lightbar. El resto del proceso de trazado de la imagen es bastante largo. Lleva mucho detalle porque además de usar el gotero para la selección por color, tuve que aplicar otras herramientas como la edición de puntos para ir perfilando los trazados de la manera adecuada. Así fue que obtuve al Mickey Mouse en Capas. Si alguien desee el archivo, lo voy a compartir en la caja de información. Y si lo utilizan en algún proyecto, me encantaría que me compartieran fotos en mis redes sociales. Ahora les voy a mostrar cómo fui colocando las capas del Mickey Mouse. Algunos de los tips que utilizo para trabajar con el vinil lo pueden encontrar en uno de mis videos que se los voy a dejar aquí encima en la caja de información. Espero les sea de utilidad este proyecto y lo pongan en práctica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal para que recibas notificaciones de los próximos videos. ¡Lindo día y gracias!